Tenemos información de último minuto, un accidente que ocurre en las calles de nuestra ciudad. Augusto Rodríguez se encuentra en el sitio y nos comparte en estos momentos el detalle de lo que está ocurriendo. Adelante, Augusto. Edith Chuchull, los saludo nuevamente con mucho gusto. Ahora desde el boulevard Nazario Ortiz Garza, casi llegando a su cruce con el boulevard Rufino Tamayo, donde hace unos minutos se registró un accidente que fue protagonizado por el conductor de un vehículo Chevrolet que al transitar con dirección oriente a poniente asegura que otro vehículo le cerró el paso, por lo que al tratar de esquivarlo perdió el control del volante y su automóvil impactó uno de los muros de contención. Afortunadamente, este hombre resultó ileso, sin embargo, su vehículo sufrió daños de consideración que le impidieron seguir su trayecto, se dirigía a su lugar de trabajo, según lo que nos comenta. Vemos que incluso se le salió uno de los neumáticos tras esta colisión, lo que está ocasionando que el vehículo quedara atravesado justamente en el acceso al paso superior que se ubica en el cruce con Rufino Tamayo, ya personal de tránsito municipal está realizando el abanderamiento correspondiente en espera de que arribe una grúa para que pueda remolcar este vehículo y se libere de este punto que se encuentra por el momento obstruido, compañeros. Al menos está fluyendo por ahí el tráfico. Afortunadamente no pasó a mayores, el hombre se encuentra bien y lamentablemente con grandes pérdidas materiales se puede ver en las imágenes. Exactamente, los daños están muy severos. Si una aseguradora lo ve, va a decir pérdida total, porque sí fueron muchísimos los daños en un área fundamental del vehículo. Entonces, lamentable lo que le pasó a este conductor. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado al circular en las mañanas hacia el trabajo. Cualquier descuido se puede traducir en un accidente de esta naturaleza. Gracias, Augusto, por tu reporte muy completo y muy preciso. Buenos días. Muy buenos días.